El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciará el jueves que planea reanudar una investigación anti-dampin a los tomates frescos mexicanos después de salir de un acuerdo de 2013 con México. El Departamento de Comercio dijo a legisladores que tiene la intención de retirarse del acuerdo que suspendió la investigación, luego de escuchar la preocupación del sector estadounidense del tomate. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que la agencia está tomando medidas hoy para garantizar que los productores estadounidenses estén protegidos contra prácticas comerciales desleales. La semana pasada, cerca de 50 legisladores estadounidenses encabezados por el senador Marco Rubio le escribieron a Ross pidiéndole que tomara medidas rápidas. Los congresistas dijeron que, desde 1996, cientos de cultivadores de tomate en todo el país se han visto obligados a abandonar el negocio. Participación de México ha aumentado. Los legisladores dijeron que la participación de México en el mercado de tomate en Estados Unidos ha aumentado de un 32 a un 54 por ciento, mientras que la de los productores locales ha bajado del 65 al 40 por ciento. Finanzas gigantes se independizan de la CFE. El pacto de 2013, que estableció precios mínimos de «referencia» para los tomates mexicanos, se acordó, en parte para evitar una temida guerra comercial si Estados Unidos decidía imponer aranceles antidamping. El Departamento de Comercio inició negociaciones con México para revisar el acuerdo en enero, pero dijo que, a pesar de los esfuerzos comprometidos de todas las partes quedaron importantes cuestiones pendientes, si el Departamento de Comercio encuentra que las ventas de tomates frescos se realizaron a un valor inferior al justo y la Comisión de Comercio Internacional ve un daño significativo, el gobierno podría tomar medidas. Antidamping.